Hola, hola mis hermosas, bienvenidas a este su canal y pues miren hoy nos vamos a un recorrido por Coppel por ahí les muestro algunas prendas que miren qué padres que se ven pues ahí tenemos unos abrigos que son súper súper padres y ya saben que ahí en Coppel pueden encontrar variedad de ropa miren este blazer que me encantó está muy muy bonito y pues hay ropa para cualquier edad y para cualquier temporada a mí me encanta comprar ahí y miren ese blazer me fascinó me lo quería traer pero no me lo traje pero sí está la verdad muy padre y miren el precio de 599 está súper bien ah y ese también miren este es muy clásico ese me fascinó la verdad también está muy bonito y está en 619 miren y pues hay mucha variedad de ropa muy juvenil y muy para cualquier edad como les digo yo a mí me opto por el por el qué será por el y cómo les explico yo opto por el modo juvenil a lo mejor me critiquen porque dirán que ya no no estoy en edad de de ponerme tan juvenil pero es algo que no puedo cambiar y me gusta mucho y pues sí miren ahí está esa chamarra de piel que qué bárbaro estaba hermosa o está hermosa y el color de la primera blusa igual en color que será moradita o magenta es como rosa verdad y bueno aquí estamos en los zapatos que ya saben que también es mi debilidad los zapatos y en esta tienda más y pues hay súper variedad de sandalias miren esas están súper padres por ahí les muestro en color azul y las sandalias moradas también están muy muy padres y el precio está súper padre también muy muy este muy muy accesible eso quise decir y si miren 199 esas sandalias y miren estas bolsas no que bárbaro están súper bonitas el color me fascinó yo creo que me gustó más en rosa que en negro pero miren en negra también está súper clásica y padre y pues a variedad variedad que se van a encontrar ustedes van a ver cuando necesitan una bolsa ustedes se van a copel y van a ver que están súper hermosas y pues no van a salir sin sin nada de ahí de copel con y eso que no lo estoy promocionando porque este pues no me da nada copel pero pues me gusta esa tienda a mí me gusta mucho entre otras tiendas y si siempre encuentran súper variedad en bolsas en ropa miren esa blanca me encantó esa divina está preciosísima y esa o sea cualquiera que ve uno dice guau qué padre este ahí a mi hija le gustó también esa y andamos las dos viendo miren esa qué clásica y qué padre pero pues la verdad la preferida es la blanca está muy bonita y las rosas de abajo también y también esa porque pues es una básica es un básico en el closet el color negro en una bolsa tenerla ahí en el closet pues es básica para cualquier outfit o sea no saca de cualquier apuro tener tener una buena bolsa por ahí negra y creo que como las usa uno más son las que más se se acaban verdad y por ahí estaba una bolsa negra que pasamos que también me fascinó preciosa y por ahí tenemos este a miren esa está muy padre también este y miren el precio 3.99 no se me hace muy cara y esta también está muy bonita muy muy bonita y si mis amores pues nos venimos a dar por aquí una vuelta para que ustedes vieran no compramos muchas cosas por ahí les mostraré que me traje que me compré más bien no fueron muchas pero fueron cositas que quería que me gustaron mucho y si mis hermosas preciosas dios me las bendiga y mil gracias por estar aquí conmigo y pues miren aquí estamos viendo estos este rimmels rimmels porque aún no he encontrado uno que me satisfaga así al 100 bueno el de Yuya 90 pero si les recomiendo el de Yuya súper súper máscara para pestañas el de prosa dicen que también pero pues a mí con mis micro pestañas no me ha servido mucho pero pues sí si tienen pestañas rizadas obvio y bueno aquí estamos en la joyería y miren wow variedad de joyería me encantó ese diadema que es totalmente metálica está muy pesadita y esa está preciosa me fascinó también este esos aretes miren qué bonitos y están a súper precio claro obviamente que se van a se les va a ir el color no 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 en un poco no en mucho tiempo pero pues se da uno un gustito de traer unos aretes así y ese está en 119 y no les digo que duren como que años sin sin que se les vaya el color pero digo pues también no están tan caras verdad pero sí sí se les recomiendo yo tengo mucha joyería de esa y si me ha durado la verdad porque tengo o sea tengo el cuidado de no ponerme perfume cuando la traigo pues a me lo pongo antes y ya luego me pongo los accesorios más y son así de fantasía de esos que no no tarda mucho no tarda mucho el color pero este pues sí están súper bonitos la verdad como dice la chimboltrufia para que les digo que no sí sí pero sí están muy muy padres y si miren y por aquí tenemos este otro diadema este es en color negro y pues por mí me traigo todo pero no maría basta y si por ahí está esa para como usarla como diadema o como cuando te lavas tu carita o sea tiene mil maneras de usarse yo creo que hasta como bufanda y te la pones y se te ve bien y pues sí mis hermosas adoradas por aquí andamos este y miren pues ahí seguimos con las arracadas que me la llevo no me la llevo o sea no sabía no me decidía si sí o no pero la verdad la verdad la verdad sí están preciosas y ahí les muestro estas que ya tengo y si no me tardaron mucho se me deslavaron rápido o se me despintaron o como se dice este sí pero pues las disfruté porque las anduve trayendo un buen y ahí están otros miren y pues están de 59 de diferente precio pero sí se me hacen súper bonitos y por ahí les mostraré ahorita algo sobre eso pero sí quería compartirles aquí el pequeño recorrido que andamos haciendo que luego me da así como que penita andar grabando pero digo todo sea por mis muchachas que me quieren ver ahí este pues en diferentes cositas verdad porque si no me les voy a aburrir de dejarles siempre lo mismo que la despensa que la despensa que la despensa verdad ustedes yo creo que quieren variedad y pues sí mis hermosas aquí andamos todavía miren estamos ahí embobadas viendo todo eso de que guau qué hermoso todo y bueno ya nos venimos acá porque vamos a comprar unos tenis para mi hija porque pues yo me compré unos igual y a ella le gustaron muchísimo y pues le dije pues si quieres esos pues vamos a comprarlos no y fuimos y miren por aquí estamos viendo a los maniquís que guau qué bonito se les ve en los outfits y aquí estamos en la área de J-LOB de Jennifer López y miren qué preciosas cosas saca esta marca o sea tengo varias de esa marca y guau si me fascinan son muy bonitas hay veces están muy pequeñas pero muy padres ya claro que para las que son delgaditas guau pues está súper pero este sí está muy bonita en la talla extra grande no viene tan grande como quisiera pero pero está como yo creo que la talla extra grande en Jennifer López en la marca de J-LOB está como para una talla grande más o menos hay veces si viene grande pero por lo regular no pero si hay hay este hasta 2X creo me parece que hay hasta 2X L y pues sí 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 este sí nos quedaría esa y está muy bonita todo miren ese suéter que me dijo mi hija que le fascinó ese suéter está preciosísimo y sí este miren esa blusa de encaje qué bonita preciosa esa blusa y miren el precio está bien y ese pantalón también me encantó está precioso pues son los de que están de moda últimamente y miren precio regular muy bien muy bien ese precio y por aquí está un chalequito miren porque pues ya como que se que se está luego se viene llueve y hace un poquito de frito y dicen no me pongo mi chaleco y este pues mucha mucha variedad yo esos pelitos ahí que tiene así en el cuello me encanta que lo traigan yo me pedí y estaba comentándole a mi hija que me pedí yo tengo también esa blusa miren que está preciosa esa blusa este me pedí un chaleco así como de mucho pelito y nunca me llegó fue en wish algo así y nunca me llegó y ya casi ya no pedí y ya no volví a pedir ahí en esa en esa página pero pues está muy muy padre miren esa chamarra está preciosa y la blusa de abajo que les digo está preciosa también muy muy padre y pues miren está en precio rojo digo les digo precio amarillo que es de oferta es precio rojo donde vi rojo estoy mal ajá es precio amarillo es oferta cuando ves etiqueta amarilla es porque está rebajado y pues y hermosuras aquí seguimos y miren ahí ando viendo esa chamarra que está súper bonita y ese suéter también está muy muy padre y pues si ese suéter está precioso hermosas y pues aquí seguimos y me encantó todo así es que en el siguiente videito les voy a mostrar lo que me traje de ahí va hermosas cuídense dios las bendiga hola hola mis hermosas pues miren rapidito también este de aquí se despensa antes me fui a open y les voy a mostrar dos cositas que me traje que va a hacer esto muy pequeño pero pues por ahí se los agregaré para qué para que ustedes vean lo que nos trajimos miren aquí está una bolsa de cope y a mi hija le fuimos a comprar unos tenis no se decidía por ninguno y se decidió por esto si no los trajimos son estos tenis miren están hermosos por acá están y se los voy a mostrar miren están bien bellos son estos tenis en color blanco miren qué bonitos son antiderrapante no se resbalan porque yo tengo unos igualitos y a ella le gustaron mucho y ahorita que fue a buscar los que ella necesitaba no no hubo de su talla y vio estos y dice me llevo unos iguales que los tuyos porque me encantaron y le quedan padrísimos y ella se trajo estos son de 526 me parece y están bien padres son de esta marca miren forever 18 sale muy bueno y precisamente ahorita yo traigo puestos esos tenis se los voy a mostrar acá aunque están ya cochinos miren acá están ya miren estos si están sucios ya porque ya me los puse miren están padrísimos y están súper cómodos y se los recomiendo y están en 500 ni 550 menos de 550 500 creo que 26 538 algo así miren están bien padres y estos ella se los compró y le quedaron hermosos o sea están preciosos o sea están preciosos y estos están bien limpios porque pues son de apenas y si mis amores eso se trajo ella porque le fascinaron miren por aquí está el precio miren estos estaban como más más relajado de los meses me costaron 526 yo creo por la talla no sé pero estos creo que por 50 pesos y también yo me traje miren me compré esto el ticket el ticket que la compra me compré esta gargantilla que wow me fascinó ahora está bien sellada para que vean que me la me la sellaron ahí miren aquí está esta gargantilla si no se le subo el videito solo para que nada más sea esto de Coppel verdad y por ahí le subo un pequeñito recorrido por ahí que hice de estos de estos zapatos de esta el recorrido de Coppel de estas compras miren me traje esta gargantilla de la marca de Jailo de Jennifer Lopez miren me fascinó está divino esto es así son como los de Chain miren su candadito trae un candado bien padre y miren trae dos dos este creo que si vienen juntas miren son dos en uno no se pueden separar están totalmente están unidas entonces miren y me fascinaron miren que padre se van a ver hasta con esto aunque tiene estampado vieron mi sudadera de de calabacitas por el por la temporada y si miren y aquí me encantó porque trae otro detallito acá la la cadenita miren acá arriba como una moneda y acá el candadito y me costó tiene este precio miren de ciento ciento diecinueve y está hermosa si se lo grabé por ahí me encantó esta preciosa tengo una parecida también que me encargué en Chain pero creo que está un poquito más delgadita y creo que quería encargarme una así muy gruesa pero me encantó esa era la única que quedaba entonces me la traje está hermosa me fascinó ya me la voy a comer si mis amores hay huele a perfume de que mi bolsa huele ahí otro pues si mis amores este esto ha sido todo por el video de de ahorita de couple que se lo subiré ahí aunque esté cortito solo para que ustedes lo disfruten y tenemos un pequeñito recorriendo como les digo y espero les agrade mis amores y las amo gracias por estar aquí no me cansaré de agradecérselos mil mil gracias por por esperarme tanto tiempo aquí de ustedes todas pacientes dios me las bendiga y nos vemos en un próximo video adiós mis amores mis amores aquí les muestro más de cerca los zapatos por si no los vieron bien miren aquí están están hermosos y les mostraré el precio bien para que ustedes lo logren ver muy bien mis amores miren aquí está y los míos me costaron 500 449 me parece y estos se me hicieron con 50 pesos yo creo que rebaja de rebaja menos y pues sí están muy padres mis amores mis amores mis amores y y y y y y y y